Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde Vigía Informa, como todos los días. Pues espero que haya pasado un bonito fin de semana en compañía de sus seres queridos. Ya iniciamos la semana, estamos a lunes y veremos cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana, martes, ya que iniciamos el mes de octubre. Pues veremos cuáles serán las temperaturas, qué nos esperará a continuación. Comenzamos con la encenada con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 28 grados. Se elevan las temperaturas, tendremos cielos parcialmente nublados, al igual que hoy. De todos modos, es necesario protegerse y aplicarse el protector solar para evitar daños severos en la piel. Por otra parte, en Rosarito tendremos temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 24 grados, temperaturas amigables dentro de lo que cabe. Tendremos cielos parcialmente nublados, al igual que Tijuana, que bueno, tendrá temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 28 grados. Por otra parte, en Decate, pues el sol comienza a salir y es que tendremos un día mayormente despejado, con temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 37 grados. Misma situación para Mexicali, que bueno, tendrá temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 45 grados. Se elevan las temperaturas para que tome en consideración esta posibilidad. Puede ser que el día de mañana aumente o disminuya 1 o 2 graditos, nada de alarma. Sin embargo, pues sí son temperaturas altas para que se mantenga hidratado y alerta de cualquier signo de debilidad o cansancio para evitar pues algún golpe de calor, desmayo o situación similar. Por otra parte, en San Felipe tendremos temperaturas mínimas de 28 grados y máximas de 37 grados. Se estima que los cielos también estén mayormente despejados, es decir, tendremos un día mayormente soleado. Y por otra parte, en San Quintín tendremos cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 26 grados. Recapitulando, pues bueno, las temperaturas en Baja California se mantienen agradables. Un poquito de calor en algunas zonas como Mexicali y Tecate. Sin embargo, pues no es signo de alarma. Una recomendación es pues mantenerse bien hidratados y sobre todo la chamarrita de reserva porque suele pasar que por la mañana está haciendo mucho frío y también en la noche y pues el trayecto del día está como que mucho sol, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo estará el día de mañana. Esos son los pronósticos, pero ya sabe que Baja California es algo extravagante y las temperaturas pues ahí se mueven. Entonces, para que lo tomen en consideración, la chamarrita pues nos va a ayudar a equilibrar esas temperaturas, evitar el contraste y así pues evitar algún tipo de resfriado y demás. Pues esto ha sido todo por el reporte de hoy para el día de mañana. Que Dios bendiga su tarde y ahora sí continuamos contigo, Jota.